Israel realizó dos ataques con dron este sábado en la ciudad cisjordana de Tulkarem, dejando nueve muertos. Las fuerzas de defensa israelíes indicaron que el segundo ataque se produjo durante un enfrentamiento armado, en un momento en el que cuatro terroristas disparaban contra los militares. A primera hora de la mañana del sábado, Israel realizó un bombardeo con dos misiles lanzados por un dron en el que aseguraron matar a cinco combatientes de la brigada de Tulkarem. La milicia local confirmó la muerte de su líder, Haitán Balidi, combatiente de las brigadas de Al-Qasam, y de Abdul-Jabbar al-Daruki, combatiente de la yihad islámica. El director del hospital de la ciudad índico que llegaron los cuerpos de cinco personas totalmente carbonizados hasta el punto de no ser posible reconocerlos, excepto de Haitán Balidi, y más tarde un segundo dron atacaba a un vehículo en el que mataba a los jóvenes que viajaban en él. Desde que comenzó la guerra en Gaza, Tulkarem se ha convertido en uno de los principales focos de violencia en Cisjordania, donde también opera una brigada local que agrupa varias milicias palestinas. El ejército israelí intensificó sus incursiones desde el ataque del 7 de octubre, donde desde entonces han muerto más de 600 palestinos, 144 de ellos menores, principalmente por enfrentamientos con las tropas o a manos de los colonos. Del lado israelí han muerto 18 personas, 11 de ellos militares.